La Plaga Estamos... Estamos en la Plaga ¡Vamos! ¡Es ella! Vamos al libro hermanito ¿Vamos? ¿Vamos? Tengo que acercer, es un poco quemado ¿Quién es? Roderick ¡Maldrack! 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 ¿Qué es este libro? Es... Es la historia de un pequeño niño que va a ser mejor ahora ¡Vamos! ¿Alguien? ¡Yo! ¿Verdad? ¡Vamos y comete! Creo que lo merecemos ¡Vamos! 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 Me ha puesto mejor el hermano! Ok Ya está nevando Ya me da frío Está nevando afuera aquí y ahora... ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡No es bueno! ¡Hey! ¿Estás bien? ¡No es nada! Tranquilo muchacho ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¿Puedes sentir eso? No, ¿qué? Cuando entras un lugar que ha sido abandonado por un tiempo hay algo en el aire Sí, ¿dust? No, las cuchas Es como interrumpir una conversación Es la primera vez que he sentido aquí Hmm, parece peligroso Vamos a evitarlo por ahora Otra puerta ¿Puedo continuar? ¿Puedo entrar por aquí? ¿Puedo entrar por aquí? ¡Ale! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está esto? ¡Linsas! ¡Oh! ¡El corte! ¡Es un corte! ¡Pero déjame ver aquí a ver si puedo hacerla! ¡Mira, podemos agarrar el bolsillo! ¡Y el surrón! ¡Oh! ¿Una otra historia sobre las cuchas? En realidad, no hay un instrumento de munición ¿Está en el medio cercano? ¡No! ¡Esto me interesa más! ¡Fuera! ¡Esto me interesa más! No, no, no... Bueno, ahora no debe haber linked una frata, porque es de 10... Aunque las matamos todas, no, las metimos en un hueco. ¿Y qué nos dice entonces? Incluso yo no entiendo todo Creo que estará bien aquí ¡Amicia! ¡Venga rápido! ¡Es Hugo! ¡Oh no! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Te llamaré! ¡Ven! 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 Uy, que le estará pasando el hermanito por el sillito ¡Estoy aquí Lucas! ¡Ven rápido! ¡Hugo! Por favor ¡Ven. ¡Ven ¡Ven. ¡Ven! ¿Has tenido? No, no, una con mejor equipamiento. Bueno, quizás mi mamá en mi casa. Debería haber tenido equipamiento allí. Estás bien, es worth un intento. Bueno, los guardias seguramente se fueron, quién sabe. ¿Has tenido? Así que... Ellos atacaron. Y escuché su nombre. Beatriz Starun. Mi madre está viviendo. Ella está viviendo. Ella está viviendo. Usted logró salir de Arthur. Pero no fue tan sencillo. ¿Verdad? No. Pero ella... Es demasiado importante para el Gran Inquisitor. Él... ...a la pregunta. ¿Tenían que la torturó? Hugo no debe saber nada de esto. Incluso que ella está viviendo. Puede que le ayudemos. ¿Y qué diríamos cuando quiere verla? No le diría nada. ¿No? ¡No! ¡Hugo! ¡Hugo! El siguiente estrés va. ¡Hugo! 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 ¡Hugo, quedaremos aquí con él! Es lo que está bien, mi abuelo. ¡Sumo! ¡Esta vez vamos a enfermar a ti! Ok. Voy a obtener las Dinos néera de naranja y unas potencias. Y luego nos vamos a ir. ¿Y si cuántos ladrónes se venden? ¿Nos podrán vender? los de la garoncilla a la inquisición hay ratas, las ratas no creen que el frío en las que los explotaban o que era ese que los explotaba era ese creo, este era el juego no no le hace nada con mucho un danza increíble, quizás algunos animales tienen rituales muy extraños hay una diferencia entre extraños y terrorizados Lucas ¿por qué? todavía hay animales estoy empezando a tener dudas sobre eso Lucas, vamos a lidiar con eso después vamos, hay una razón hay una razón vamos, vamos oh, aquí hay otro uy, 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 que me he caído a ver, a ver, a ver no, no, no bye no, no, no no, no Creo que es gracias a los ratos que pudimos escapar de ese día. Veo, esto debe ser uno de los primeros lugares que llegaron, pero no explica su comportamiento. ¿Cómo irnos por aquí? No están bienvenidos aquí. Les mostraré. ¡Esto es mi casa! ¿Me escuchas? ¡Mi casa! ¡Vamos! ¿Habrá alguien de la inquisición aquí? Aquí ya buscamos uno que encienda. ¡Vamos a la rata ahí! ¡Si no te tires todavía! Hay que hacer algo más para meterse ahí, me imagino. ¡Upa! ¡Mira cómo está la rata ahí! ¡Vamos! 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 ¿Qué? Entonces que, bueno, podemos dejar que se las coman para que se las venga donde vamos nosotros. A ver, ven, ven señorito. Oigan, no gira más. No, solo pueden comer porque hay un poco ahí. Dime tú. Quiero investigar bien ahí adentro porque parece que podemos hacer algo ahí. Venga, venga, venga. Parece que quiere investigar que hay aquí. No hay una... Para recoger, ¿cómo es? A jugar un palillo y entrar ahí. No veo la opción. Creo que entrando aquí esto se va a jugar. A ver si los puedo matar, no sé. No sé. No. Eso los une. Esto que no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh. Agard, he's still alive. Someone help me. The rats. He got what he deserved. Monsieur. Are you still there? Hey, I'm coming. There's another one. Bastards. What have you done? Justice for my family. You'll pay for this. I've already paid because of you. But I refuse to lose anyone else, you hear me? It wasn't dangerous. It's safer this way. I've come. What do we do now? What do we do now? What do we do now? Why do we put the rats of here? A ver si pueden venir aquí Ok Vamos señorito, vamos Ok, que tenemos por aquí ¿Podemos quedar algo? ¿Sí o no? Sí, podemos Recipientes Repara diferentes tipos de ingredientes Por lo que se mantiene puro durante más tiempo A ver si aumenta la eficacia Voy con el arma ahora Me guardo algunas Estas bolsas de munición Voy a guardarme por ahora Vamos a aplicar la misma técnica Vengan para acá Venga Hugo Eh, Lucas Estamos aquí Lucas, detrás de esta puerta Entiendo Estoy con ti Vamos Oh, Dios mío ¿Es esto real? Mi casa Mi casa ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto viento? No No, no, por favor Hazme verla, podemos parar 如� Tracemos otro camino No, tengo que ver ¿Es tu padre? ¡Valencia! ¡No! ¡Valencia! ¿Me comieron a papá? Apagaron el fuego Pues ya Stage taking rounds ¿Qué tal esto? Lucas No rais sequence Ahora, ya Sam Eightman ¡¿Cuántos mains dentro oидan! Así es überall Lucas, ¿qué hacemos? ¡Gaminando en seguimiento! ¡¿Darquick! ¡Ay, mi madre! ¡Acava la munición! Espérate, mi hermano, espérate, déjame crear más de esto... Nos quedamos... El carete... Eh, dale... Eh, ¿por qué no las vamos? No te preocupes, voy a llevar la camino. Gracias. Ahí la podemos dejar... Espero que sea lo mejor dejarla ahí... ¿Recomendamos al papá o no? ... El Padre, el corazón de los suministros... ¿Dónde está? Vamos para aquí. No, 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 no. Los guantes estaban vivos. No era. ¿Por qué? Hay una razón. Si solo lo sabía. Un gran deslizamiento. Los afterstrums continúan a rippar durante el tiempo. Hay algo que se echaron arriba para que no se puedan comer. Hay frutas ahí. Hay algo aquí para recoger... Ah, me doy. En este cojón no hay nada. Vamos. Mierda, mira cómo están los esqueletos ahí. ¿Qué pasa? Ah, dos. Sí. Ellos están evocando. ¿Qué pasa aquí? ¿Es tu padre? Sí. Desde sus días luchando con el rey Filipe. Él era una gran reina. Entonces no será olvidado. No se ha tirado para el casco de pronto. 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 Aquí estamos. Está ahí. Voy a quemar. 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 Sí, por supuesto. Hay algo que haya más rato aquí arriba, ¿no? Uy, está oscuro. Cuidado. Están todos convergen aquí. Aquí no se encuentran. hacia su habitación. Y nada, hay que coger. Eso no. No. Entrar ahí, eso va a ser un suicidio. Eh, esto no se puede encender. Eh. Eh, una sala de juego. Las potencias para Hugo deben estar ahí. Y nada. Lucas, ¿es esos potencias? Simple infusiones. No suficientemente. No suficientemente. Hay otros. Mientras tanto... Eso estoy lleno. ¿Y qué puedo hacer? El de este. больше lleno puedo no puedo. Bueno, esto es todo. Ahí, hay otras partes. Todo, todo es como antes. No, no, no. Ni si esto. No, ni si esto. No, ni si esto. ¿Por qué no su casa no se escucha? No, no, no. No, no, no. No hay todavía no. No. No, estas son normales potencias. Tu madre debería estar trabajando en una más compleja elxtía. Hay algo más, otro lugar, otro lugar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. Laurentiis, él ha ido a su laboratorio de los ojos, así que tu madre también... No me dijo nada, nunca la vió. Pero eso es, no hay un lugar donde ella no quería ir, no sé, algún lugar que se protegió. Las viejas romanas, ella no quería ir allí. Las romanas romanas? Sí, definitivamente una idea de un alchemista. ¿Dónde están? El jardín, vamos a ir.